bien esta combinación que te voy a enseñar la puedes utilizar tanto para kickboxing, muay thai o MMA. Vamos a comenzar con dos golpes simples con 1-2 o un jab recto. Vendrá con mi jab y con mi recto. En seguida voy a cargar mi cadera y vendrá con la rodilla con salto trasero. Puedo proyectar la rodilla hacia adelante o puedo proyectar la cadera como si fuera una rodilla de karate. La idea es que cuando golpeo la rodilla voy a hacer un cambio de guardia. Y enseguida que caigo voy a cargar mi mano izquierda y voy a entrar con un volado y voy a volver. Lo importante de esta combinación es que después de la rodilla voy a hacer un cambio de guardia. Así entro con el mismo grado. Espero que el video te haya gustado. Igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento del video que recién viste. Igualmente el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video.